Hola gente de YouTube, soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Kingdom Hearts Gear by Sleep Pues bueno, el último día habíamos empezado con la tercera y última quest del juego Que es la de esta muchacha, Aqua Y bueno, nos han enviado a los mundos a proteger a las princesas del corazón y a eliminar a los necientes Además de que Aqua es la única que ha logrado pasar su examen de la llave espada Mientras que a Terra se le ha dado una segunda oportunidad Pero tanto Terra como Aqua temen que este caiga bajo la oscuridad Así que bueno, también tenemos la misión de si encontramos a Ben tenemos que llevarlo a casa Y bueno, estamos en el mundo de la cenicienta Y hemos conocido a Lady Tremaine y sus adorables hijas Pero Aqua ha sentido algo oscuro dentro de ellas Así que bueno, nos dirigimos a su casa a ver qué onda Y bueno, hay pinches necientes, por supuesto Como siempre, jodiendo Bueno, vamos a ver Voy a tratar de pasar de ellos porque esta zona ya la hemos recorrido Así que ahí se quedan A ver si hoy podemos acabar el mundo de la cenicienta Bueno, bien puedo voy a comprar otro hielo para ir preparando los comandos Vamos a ver, vamos a ir rodeando Aqua querida, me encantaría tanto ver ahí, gracias Eh, ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué se me cortó el combo? Ahora Pues mira, van a pillar los dos Mira, a un golpe de Mori ¡Conejitos! ¡Ay, la madre! Pinches conejos Tiro burbuja Bueno, sube de nivel Eso viene bien Vamos a matarlos No, conejitos Au Pues bueno, van a Valer Brega con burbujas de mercurio ¿Qué les parece? ¡Burbujas de mercurio! ¡Está lleno! ¡Ehm! Au, que no se cubre a tiempo Ahora sí Alguien más quiere joder Pues parece que no Vamos a llamar a Terra Au Pero si yo solo busco premios Carajo Ahí Estás tan confundido que te hieres a ti mismo Au Y yo dando al cuadrado pensando que es Ben para devolver el golpe A ver, esperen, 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 esperen Au Burbujas de mercurio para todos Vamos a ver, espamea Me han soltado premio Muy bien Autobloqueo Uy, estocada, estocada Uy, estocada, estocada Eh, bueno, si me hubiera Ah, no, sí, sí, lo tengo Me encanta este comando Telurisis Toma, roca afilada Bueno Acqua y Coraza suben de nivel Ahí, tomen Gravedad más Es tocada Este era el comando que más usaba en En Rechain of Memories, la verdad Van a valer, verga Y estocada, otra vez Esto es adictivo, eh Mira, otra vez Telurisis Bueno, ya no hay enemigos cerca Bueno, ya se está volando No sé si le voy a dar Sí, sí que le doy ¿Alguien más? Pues mira, gravedad para ti Cúrate Y es tocada Bueno, ya Guárdate la telurisis No Ay, mira, gravedad te va a matar Bueno, aunque gravedad no mata Dentro de los estándares de Final Fantasy Estocada 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 Telurisis Eso, y júntense todos Los pinches conejos Los conejos son muy molestos No me olvido de ti Estocada, conejitos Ay, se me acabó Ay, se me acabó El nex O el último golpe del combo Está roto O no entiendo Bueno Avancemos Nos entretenimos mucho Aquí con la estocada Y esto Pero bueno A ver, ¿esto es un cofre troll o un cofre? No, un cofre troll Pues te voy a untar Bueno, montón de dineros Bueno, vamos Avancemos Que Vamos a estar cerca ya De la casa de Cenicienta Sí, aquí estamos Oh, y una tienda Moguri A ver A ver si me alcanza Para comprar otro hielo Que necesito Sí Por acaso no vendes cura No, no vende cura Vamos a ver Voy a equiparme Otro hielo Ahí está ¿Por qué hago esto? Porque si yo sí necesito Hacer una síntesis con hielo Para Para obtener Este Las habilidades que necesito Que son Este último extractor Ojasana A ver, ¿esto qué es? Porque el mapa ya tengo A ver Receta mágica Ok Bueno Vamos a ver Pues vamos a reventar Las Aqua Pues bueno Reventemos la oscuridad Yo no me pongo Espera Es peligroso Llegar la oscuridad Con la luz Mi querida ¿Y como por qué? ¿Es peligroso hacer eso? ¿Quién eres? Cinderella Ferry godmother Aparece a aquellos Que creen Que los sueños Vengan a verdad Entonces Estoy honrada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué debería hacer? Es bastante sencillo, hermosa Uno de los amigos de Cinderella está tratando muy duro para mantener la luz de desfazarse. Quiero que te acompañe a un pequeño Jacques y ayuden a él. Puedo hacerlo. Necesitas un poco de mi magia para ayudarte a Jacques. Vete y vea a mí cuando estés listo. A ver, ¿qué vamos a hacer pequeño igual que a Ben? Mire, señorada madrina, con todo respeto, a ver, ahí, mire, con todo respeto aquí, lo que usted me diga, lo que usted me dice me vale santa madres. Toda la vida he combatido la puta oscuridad y no ha pasado nada. La luz gana, ¿sí? Pero usted es una daortiva que viene aquí a joder y no deja hacer las cosas. A ver, vamos a hablar ya con ella. Eh, que empiece la magia. A ver, sí, nos hemos hecho, ¿verdad? Del tamaño, sí. Igual que Ben. Jacques con una llave, pero creo que mi llave es mejor, así que habrá que echarle una mano. Sí, mi llave es mejor, créeme. ¡Oh! ¡Suk-Suk! ¡Oh! ¡Eso me gusta Ben-Vans! ¿Te has conocido, Ben? Soy aqua, pero... ¡Dime cómo sabes sobre Ben! ¡Sos amigos! ¡Bien amigo! ¡Ben-Van helpa Jack fixe a un amigo! ¡Bien! ¿Y dónde está ahora? ¡Ruca por amigos! ¡Otro amigos! ¡Lo veo! ¡Ben! ¡Muchas de haber perdido a Terra! ¡No puedo entender por qué! ¡Eso siempre sepía perfectamente antes! ¡Hace suficiente de esto! ¡La próxima señora, por favor! ¡Oh no! ¿Has visto eso? ¡No hay flujo! ¡Pintarelli! ¡Tenemos que probar eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Flurry! ¡No, no, no! ¡No te preocupes! ¡De los pinches necesientes me encaro yo! ¡Es bien! ¡Lleva esto a mí! ¡Jack, no pierdas esa clave! ¡Dime por favor que esto no es lo que me estoy imaginando! ¡Ja! ¿Por qué? ¡Protege a Jack hasta la hora de tener a pulsa cuadrada para protegerlo! ¡Me cagüín! ¡Mira! ¡Burbujas de mercurio para todos y que vagan santa! ¡Ahí juntitos! ¡Ven! ¡Ven! Eh... ¡Perdón! ¡Jack avanti! ¡El problema es que le doy a uno y le doy la oportunidad al otro de que vaya eso! ¡Y que ataque a Jack! ¡Eso! ¡Voy a ir avanzando yo! Creo que voy a hacer eso mejor ¡Ir avanzando y reventando todo lo que se cruce! ¿Dónde está el otro? ¡Ah! ¡Le están dando! ¡Le están untando! ¡Ahí! ¡Tomen! ¡Que sí! ¡Te están dando! ¡Ya sé! ¡Y le encantas! ¡Otra vez! ¡Ahí voy! ¡Estas pinches hoyas! ¡Que se alejen de Jack! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Carajo! Jack se ha quedado atrás ¡Ya sé que se ha quedado atrás! ¿Vale ya? ¡Vamos! ¡Aprendes Pulso Galvánico! A ver, espero que sea la última vez que tenga que proteger a alguien, ¿eh? Porque no se me da nada bien ¿Estás las únicas mujeres aquí? ¡No! ¡No hay nadie más, tu gran gracia! ¡No hay nadie más, tu gran gracia! ¡Vamos! ¡Vamos, Jack! Yo a este tamaño no voy a poder reventar a las tres, ¿eh? ¡Ay! ¡Que se va! Bueno, ahora sí ¡Esto! ¡Oh! ¿Eso sería... ¿Eso sería bien si... ...puedo probármela? Pero ¿qué perdemos con intentarlo? Más que ganar tiempo ¿Por qué he venido a reventarse? A ustedes también, ¿eh? A ustedes también, ¿eh? Jack, date prisa más más, por favor A ver, Agua, quítate esas botas tan steampunk Y pruébate esto Uy, justo a tiempo Por supuesto, que se la pruebe primero ella Apártate o te reviento ¡Que te aportes! Pues bueno que se pruebe, Cenicienta, la zap La madre que la parió Pero esto lo va a pagar ¡Uy, te recago! Y le queda la perfección ¡En tu puta cara! Y yo voy con ustedes Por si acaso alguien quiere venir a joder ¿Quieres apostar, eh? A ver No creo que hemos terminado ya, ¿eh? Porque no ha habido voz Bueno ¿Un voz, quizás? A ver, un segundito Voy a hacer una cosa Por si acaso voy a cambiarme Ah, no, espera Tengo el nexo cargado No, tengo el nexo cargado Entonces voy a poner pociones Por si acaso Voy a quitarme Electro que ya está al máximo Y ponerme unas cuantas pociones Ahí Por si acaso Bueno, vamos Una carroza malvada Controlada por estas tres perras Subarallito En la puta cara En la puta cara te explota Pus me alegro, oye Hazte para atrás Que yo me encargo de esto Pinche neciente Información Derrota al neciente No olvides bloquear Sus ataques Ok Pues hielo para ti A ver, me lo seleccionas Aqua, por favor Ahí Vamos a ver Y le encanto Uy, 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 uy No se me da un comando ahí Ah Cabriola Y le encanto Puto Vamos Uy, estás tirado otra vez Pues te doy Para atrás, para atrás Que Ah, me quieres absorber Pues fíjate que no Vamos Ahí Pues me quieres absorber Mira, absorbe burbujas de mercurio Espamea Espamea Oye, no, 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 no Y le encantas otra vez Vamos a darle Toma Toma Mata Vamos, mata Y Maliste verga Vitalia de máximo aumenta Y obtenemos una renora más de comandos Aqua ya, por favor Para Pues aquí la tienes Pues aquí la tienes a la muchacha Porque claro Dos personas que no se conocen de nada Bailan una sola vez Ni siquiera una hora Se enamoran para siempre Ok Ok Lógica Disney Basta que me estoy mareando Ay sí Qué bonito Y pasteloso todo En serio Pues bueno Colorín colorado Hada Hortiva Un espíritu puro Fue con la luz Es extraño El maestro me enseñó Que la oscuridad Necesita ser destruida ¿Pero cómo? Si no con la luz Pues bueno Ahora sí Creo que hemos acabado ya El mundo de Cenicienta Ahora puedes conectarlo A través del Nexo B Con Cenicienta Último tañido Si te gustas estar golpes letales Sin duda Esta es tu llave espada Sí Acabamos el mundo de Cenicienta Muy bien Bueno Lo he sentido bastante largo Por el tema de que es el primer mundo Bueno Puedo jugar en el castillo de los sueños Ok Y ahí tengo dos nuevos mundos El bosque de los enanitos El mundo de Blancanieves Y el reino encantado El mundo de Aurora Voy a ver Cuál es el siguiente En nivel de batalla Este No Tres Entonces es este A ver un segundito Antes de acabar el capítulo Que aquí no es Voy a ver si me Si me renta o no Pues mira Me deja las estadísticas iguales Pero Me da la posibilidad De meter crítico Así que un poquito de hacks No viene más Y bueno Ahora sí Chicos Vamos a dejar por aquí El capítulo de Kingdom Hearts Beer by Sleep Espero que les haya gustado Como siempre No olviden comentar Suscribirse Darle like Y Seguirme en Twitter Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!